Bueno, estamos implementando, ya realizamos uno, 22, 23 y 24. Estamos haciendo un programa para tratar de dar un curso por mes de manipulación de alimentos. Es el curso de nivel inicial el que estamos implementando, que es el que establece el código alimentario para la renovación de la libreta sanitaria. Vamos a tratar de extenderlo en el tiempo antes de pasar al nivel intermedio. Son tres niveles los que establece el código. Es para todo aquel interesado que quiera tener la capacitación. No necesariamente hay un área puntual específica para esto. O sea, las amas de casa, prácticamente cualquier edad, lo estamos tratando de hacer para tener una capacitación general dentro del ámbito de la municipalidad. El curso son tres días, lo estamos implementando en tres días. En realidad cada nivel tiene una carga horaria diferente. El que estamos dando ahora tiene una carga horaria de 10 horas. Es con examen. En realidad, a largo plazo, los otros cursos tienen una carga horaria mayor. Te repito, la idea de esto es para que toda la comunidad interesada tenga el acceso a poder hacer el curso. Y a un mediano plazo va a ser obligatorio para poder renovar la libreta sanitaria tener este curso. El curso se está dando en las aulas del Hotel Sol. Conseguimos por medio de la Secretaría de Cultura las aulas de la universidad. Ese es el motivo por el cual se da solo de mañana, porque a la tarde las utiliza la universidad. Vamos a ver si en algún momento podemos implementarlo en otro horario para que la gente que por ahí de mañana se les complica puedan tener acceso también. Y el costo del curso es de 150 pesos. La idea es implementarlo para que quede fijo una vez por mes. Si podemos organizarnos y coordinar, la idea por ahí incluso es aumentar la periodicidad del curso. Eso se está evaluando también por una cuestión de personal abocado a dictarlo, que es el personal que en este momento, por ejemplo, está trabajando en el laboratorio. Entonces son tres días que en el laboratorio no tiene presencia. Tenemos que básicamente cerrar el laboratorio esos días para que pueda dictar el curso. El primer curso, por cuestiones logísticas, tuvo muy poca difusión. Fueron dos días de difusión y cubrimos el cupo en esos dos días. Ya para el 12, 13 y 14 de noviembre tenemos programado otro y también ya estamos en la mitad del cupo. Así que la verdad que la gente está bastante interesada en capacitarse. Nosotros cada vez que vamos a algún lugar y hacemos el control de rutina, se le informa de que se está dictando los cursos de manipulación de alimentos. Y aparte, bueno, se mandó a prensa de la municipalidad y ellos se encargaron de difundirlo en algunas radios y diarios de la localidad. Es un curso teórico en el cual este nivel es cuestiones básicas de manipulación de alimentos, nociones mínimas de contaminación alimentaria, de enfermedades, manipulación y conservación. Se habla un poco también de lo que es el transporte de mercadería, pero precisamente es básico. Los niveles más avanzados ya son más específicos, más puntuales en cuanto a tipos de enfermedades, transmisiones. Esto es más la manipulación que uno aplica a diario en cualquier tipo de alimentos. Por ejemplo, con el Trabun, nosotros tenemos, hoy está implementado una ordenanza que es la del REMSE, que es el registro de emprendedores que tienen que tener curso de manipulación de alimentos. El año pasado, por una cuestión de la logística esta de implementar los cursos, no se pudo aplicar como corresponde. Hicimos una capacitación específica para la gente del Trabun. El año pasado, un curso de manipulación de alimentos específico para la gente que trabaja en el Trabun. Ya este año, por la implementación de los cursos, ya les informamos a la gente que tiene que tener la inscripción del curso y el diploma aprobado para poder estar en los kioscos. Pero básicamente es eso, más allá del control que nosotros hacemos, la gente que está trabajando en la elaboración de productos alimenticios tiene que tener las nociones básicas para manipular el producto. Es algo que veníamos trabajando ya hace tiempo, que queríamos implementar este tipo de capacitaciones. Por suerte lo pudimos lograr, pudimos comenzar con la implementación de las capacitaciones y bueno, esperemos poder mantenerlo en el tiempo. Sí, la verdad que el trabajo que hicimos ahora lo comenzamos no hace mucho tiempo. La idea es extenderlo en el tiempo. Estamos trabajando sobre las reglamentaciones de control de celíacos, sobre el tema del sodio. Ahora en la municipalidad se adhirió la ley que establece la reducción de sodio. Así que también estamos trabajando en eso, con las nutricionalistas del hospital. La verdad que trabajamos mucho con municipios saludables. Así que bueno, es un trabajo en conjunto que también vamos a tratar de mantenerlo en el tiempo. Gracias por ver el video.